¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre Bach Fernández y bienvenidos a Brost. ¡Claro que sí! Seguimos en el punto en el que lo dejamos el vídeo anterior donde mis compañeros pues tuvieron un mal destino, excepto Steiner y yo que conseguimos sobrevivir a la radiación y ahora voy yo con una barca intentando pues encontrarles y ayudarles a recuperar sus cosas. Yo las mías las he salvado, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo soy un ser sublime, eso es así. La realidad. Ya sé que no. Bueno, perdón, empezamos el episodio que seguro que estáis deseando que me calle. ¡Vamos allá! ¡Uy, sí! Está la del rom, la que soltó el rom del barco, está ahí al fondo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo he dicho adiós al agua de cabeza, al agua de la. Y me he sacrificado por el equipo. ¿Qué? ¿Qué había que darle? Había que subirse en el barco. Y en vez de arrancar le vas a liberar, que le pone justo eso, ¿no? Nos hemos puesto nerviosos. El primero salto fue el del combustible, puto cabrón. Podría haber tirado el combustible y gritar suerte y tirarse al agua. No me ha quedado, ¿eh? Me llevo el combustible, yo. A dos, tres. Está barato. Genial. Por eso, por eso me he quedado antes sin subirme. Lo he hecho, gañanes. Porque querés conducillo, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué no se ha dado vuelta? Qué te queda. Si queremos hacer un episodio cómico, hoy es el día, ¿eh? Es que de verdad, ha durado un minuto por la barca. Primera vez que vuelvo una barca y no he tocado nada. No, no he tocado nada. Se habrá volcado sola. ¿Cuánta vida tienes, Mac? ¿La tuya? La mía, la puta madre. 236. Ahí. Vámonos. Y no hay nada. También te digo que podías haber dejado cosas en la caja. Pero bueno. Sí, pero en ese momento estaba yo para pensar. Ya, ya. Cuéntate. Oye, si hay combustible y todo, chao, ¿no? No. Sabes que siempre spawnean con combustible, ¿no, Rom? No. La buena fue que... Las Zodiac siempre vienen con 20, creo. Claro, esto tiene combustible, tío. ¿Por qué no vas para el otro lado? Espérate, espérate. 44 de combustible tiene ahora mismo, ¿eh? O sea que... O sea que spawnean con 50. Acabo hoy, ¿no? No. Yo estoy casi seguro de que no, tío. Porque yo le di a combustible no tenía nada. Pero aquí nadie le ha hecho a combustible, o sea que... Esta, esta es otra puta Zodia. No es la misma, la vi yo. Ya sobran 145 de Low Grey. Ok. Ya anda. Te lo has visto de venir, ¿eh? Que asco, tío. Ha creado un monstruo. Ha creado un monstruo. Están aquí, ya saben qué casa es. ¿Y tienen mitad de 5 también? Ahí en el monte hay uno... Ah, está ahí. Uy, tengo uno aquí debajo. Pues espérate, Stainer. Que se nos lo lian. Vamos a intentar ir con cabezas. Mira, ahí vamos a dar a su hijo de puta. Eso se nos va a la derecha, ¿no? Eso están muertos ya, tío. ¡Un biquelagazo! Maravilloso. Está aquí, no está aquí al lado, esto. ¿Es ahí, en la cueva? No, no, no. Es que a mí me suenan aquí, ¿en la casa esta de la derecha o es la casa esa rectangular de ahí? Es la casa esta que están reidando. ¿Esta de aquí? Ah, es un tío a la izquierda, es un tío a la izquierda, es un tío a la izquierda, eh. Con lanza, pero creo. ¿Con lanza? Hostia, cuidado, eh. Oye, voy para casa. Si puede ser uno de ellos. Cuidado, que la lanza te la lanza y te la... No hagas ruido. ¿Tienes un tío detrás? Está Nick lo sepa. Sneaky peaky, motherfucker. Uy. Mira, esta nota con la piedra. No ha tirado una piedra. Mira, mira, mira. ¿Qué haces eso? Go away, dice. Go away el tiro que te va a llevar en la cara. ¿Han muerto? Ahí han muerto, tío, eh. Tienen una armadura tocha ahí. ¿Qué dices? Ahí está la solución. Y va desarmado. ¡Sómate otra vez, anda, que te voy a decir una cosa! ¿Muerto? Buenísimo. ¿Qué animal? Eh, con cabeza. Que alguien cubra, eh. Que alguien cubra, eh. Que alguien cubra. Que alguien cubra salida. Espera, que... Espera, que voy a cagar. Voy a matar al tío este, pero si no... Que alguien cubra, eh. ¿Viste? Que atravesa el coño. Un dios, Teo. Cállatela. Pa' casa, pa' casa, pa' casa. ¿Que lleva? L... L96. M249. Volt. AK. L... LR. Tira, tira, pa' casa. Lo primero ya me convenciste. Lo primero ya me convenciste. Digamos algo. ¿Son tres cosas por taquilla o son una taquilla o una cosa? Son tres sets. Eh, un tío, un tío, un tío, un tío, un tío a la derecha. ¿Dónde? Vestido de... Vestido de... De radiación. Por la derecha de la casa. Vestido de gitana. Vestido de gitana. Qué cojiste de la mano. Me ha dado la sensación que iba a decir eso. A ver, no sé por qué. Vestido... Vestido de gitana. Hubiera estado guapo, eh. Con un trae de... 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 de lunaria, eh. Nota ahí mal. ¡Hostia! Voy con granadas. ¡Hostia! ¡Que estoy gateando granadas! ¡Ja, ja, ja! Esos son cosas de Bach Fernández, no tuyas, eh. ¿No están disparando a vosotros, chicos? No, pilladlo por detrás. Pilladlo desde el otro lado. Sí, sí, sí. Estamos llegando del mar. Pues, pero no vengáis por dentro de nuestro lado. Bueno, esto es una operación de SWAT. Vaya, muy emocionante. Uy, la mocha que me voy a llevar tú. Que escucha, que nos tienen a tiro ahora mismo, eh. Vamos rodearla. Somos nosotros los dos. Tío, que está gente aquí. Yo me voy a disparar, eh. No, está con vosotros liado. Los dos. Os están flanqueando, de hecho. ¡Ja, ja, ja! Eh, ya me están disparando a mí. Ahora sí. Y si no tienen armas, eh, Rom, yo no te digo nada. Como que pasa ante nosotros y todo, eh. ¡Ay! Y una zodia delante nuestra, Rom, tú verás. ¡Hostia! Vamos derechitos. Dos mochas tiene uno. ¿Cómo no mordes, tío? Ay, al de largo le he dado. Me ha pegado un par de hostias muy guapas, eh. Otro momento. Venga, ahora, ahora. Otra, 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 otra. Tenemos que ir delante. Tenemos que ir delante, eh. Tenemos que ir delante, eh. Le he dado, le he dado. Le he dado headshot, lleva headshot, lleva headshot. Toma, le he metido. La tumba, la tumba. ¡Arriba, arriba otro! No, tío, ni una le he dado, loco, ni una. El otro está ahí toca gatis, eh. Pero este se cura y nos mete poca con el arma esa que lleva. O sea, le quitamos esa y... Tú has tumbado uno, ¿no? Yo no lo he tumbado. Eso lo has dicho tú. Yo le pego a un tiro y le digo, le he dado. Y tú has dicho tumbado. Venirse, venirse. Tumbado. Puchamos, puxamos. Llevado dos mochas. Queda uno para atrás. Allí está. La roca se va. Le he metido. ¿Coger el tumbado ese de la piedra? Ah, coño. Es el cadáver. ¿Es un revólver? No lo sé, pero... No, no, está abajo, abajo, abajo. Revolver y Thompson. Lleva dos. Tres. Matale a ese tío. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. ¿Dos? Eran dos, eh. Eran dos, eh. Pero ya lo mataron ellos aún. El tiempo verbal es... Eh, sí, sí, sí. Está aquí, está aquí. En 20. Aproximadamente. Llevo el 96. Llevo el 96. Llevo el 96. Muerto. Buenísima. Un disparo yo más rápido. Cuidado, eh, que está llegando una barca. Una barca. Llevo el 96 con por 8. Ojo que hay una barca, eh. Tienes eso aquí. Mucha. Suelo. ¿Habéis loteado el otro? Sí. Mira, el de la barca la voy a hacer así. ¡Todo! 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 Llevo granada F1 y chatarra, eh. Para... Para idea. Coño, pero eh... ¿Pas nota de la barca lo han matado? Que sí, que sí. Que ha caído seco. ¿Y por qué nos vamos para allá? A ver si... Bueno, no sé. Que igual tiene algo. No está ahí, ¿no? Puede a ver si. Digo... Joder. Estaba que estaba para reparar, tío. Qué asco. El tío se habrá quedado flipando, vaya. Ah, por cierto, he dejado en la otra barca 150 de combustible. Está bien. Me llega en plan SWAT y estoy así. ¡Vamos, Rom! Mira, que nos lo quieren quitar nadando. Todo tieso, eh. Claro, ahí está flotando el tieso. Seguro que un tieso, ¿no? A ver. No, no, no. Lleva con equipillo. Oye, la casa no la hemos mirado. Lleva balilla eso, tú. Balas. ¿Y el arma? Oye, un taladro. Y una Python. Nos vamos a... Python. Quitan el combustible. A eso. Yo aprovecho y me retiro, chicos. De puta madre. Venga, Perce. Pues buenas noches, tío. Que descanse. Buenas noches, chicos. Vamos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! El pollo de la casa... Eh, aquí tiros. Lo ha sido eso. Ha sido así ahí arriba, ¿no? Ha sido así la subterallería. O sea, la 160. Por el lado izquierdo. Si llegamos ahí por la izquierda, ese tiro era para nosotros. Estoy guiñado, eh. ¿Cuál es el plan? ¿Vamos por la derecha peguita de costa o qué? Yo he guiñado o no, pero... Me voy a hacer un poco la colina A ver si veo venir alguien Vamos juntitos, juntitos señores No quiero que nos sorprendan Ahí está, ahí está Ahí lo tenéis, 210 ¿Dónde? Lo tenéis delante tuya Cuarto Lo dudo Yo estoy por la izquierda O digo, es un fusil Y ya amiguetes, como todo lo bueno se acaba Llegó una nueva semana Un nuevo wipe Y no hicimos gran cosa No voy a poner un vídeo aquí Donde estuvimos hasta las 5 de la mañana Raideando una casa Y al final no conseguimos llegar al loot Porque nos quedamos sin explosivos Y yo ya me quería ir a dormir Esto es muy enfermo este juego Así que empezamos en otro servidor Y bueno, aquí pasan cosas muy chulas Así que comenzamos otra vez Tieso perdido Yo ya estaba aquí para... Y yo me han disparado por lo menos 4 He escuchado flecha flaca flaca Pero así un montón de entes Tío He puesto un saco aquí de esquinilleo Y tercero Porque el sitio está guay, tío Son 3 Escapo Ya estás, mochón Encima con el... El sitio está guay Pero no hay gente, ¿no? Claro No había nadie hasta ahora A ver Hasta ahora he guardado 3 Y yo sabía que eran un montón Porque me he escuchado un flechazo Y otro seguido de arco Y luego ballesta Y digo, ¿esto qué? Tiene una lona Esta lona me va a guardar Que ahora no me aumenta Buah Y yo aquí suenan todo el rato Árboles cayéndose Cada vez que me muevo aquí Tío, pues vale Sí, ya tengo para el saco Perfecto Porque tengo el otro Allá al lado mía Y este para ti Building the Cying Y yo no te pongo nervioso Protegido Es que seguro se siente uno En su casa de madera topocha Al principio Pero yo no veo nada Rom, tío Yo no sé cómo tú ve algo Yo no veo nada Tiene una lanza, tiene una lanza Tiene una lanza Ahí veo algo Y fallo Pero es que veo Vaya, intuyo Pero no Toma, otro lanzazo Muérete, ya gana Ahí sí Ahí sí lo he visto O locks ¿Tú ves algo aquí, tío? ¿Qué vas? Una puerta de madera ¿Y cómo coño lo has dado? Eso es ciencia ficción Porque no escucho Me estaba la luz cayéndose Y ya está el huello Tanteando el terreno Y he visto el nombre ahí En la cabeza y eso Joder Seguro que ni nadie, tío Seguro, en este servidor Ni nadie No se ven antorchas ya De un lado Hombre, mientras se haga antorchas Los pies ahí Para acá, para allá Eso es lo que se ve Un pies ahí En pelota Con una antorcha Y uno Sí, eso también es un pies ahí Sí, eso también es un pies ahí El nota lo rápido Que apaga la antorcha Venga El pánico Seguro que agachado Y mirando para todos lados Ese está bien cerrado Ese no sabe salir de ahí ¿Y de aquí le puedo pegar un flechazo? Ups, ya no Que estratega el nota Pero tiene una salida Toma ¡Uy! No se muere Ahora sí Ah, qué buena Toma El nota me dice A mi thank you Como si fuera yo tú Y lo mato ¿Thank you por qué? Toma Tieso ¡Me voy! Y yo te he tomado la anchoveta, tío Como que tienes que ir por el otro lado, chiquillo Ya, ¿no? Me refiero a que puedas atravesarla, tío Combustible 13 Y a ver Es la que vamos a liar ahora Ah, y tarda un rato en inflarse Que esa es otra A ver Tú no has encendido Ahí la daba el botón ese, ¿no? Sí, sí, sí Y qué nice Y eso quedándole a las banderitas, ¿no? Ni puta idea O sea, ¿nos vamos a pegar una hostia? O sea Y yo que tengo la disco, tío Tengo Uy, que se vaya esto para arriba, loco A ver, vamos a ver Las flechitas estas para qué son A ver Eso es para dónde va a ir esto Porque tú no puedes manipular nada ¿Qué dices? No sé, no sé Es lo que estoy diciendo Que yo le estoy dando aquí Y no me deja No me deja hacer nada No me deja manipular Cuando quiero ir O sea, que esto va para donde quiera Esto va para donde le da la gana No hay No puede ser así, ¿no? Y yo, yo, el combustible Páralo, páralo Páralo ¿Ha parado ya? Bajará Baja, sí Lo chupa, ¿no? Y yo que no, que esto lo baja Ay ¿Por qué no cae en un picado? Sí, va, 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 va No, no, apágalo ¿Qué hace? Para que haga aterrizaje suave A ver, un máquina Pues venga, mano para agua ¿Cuánto hace el tiro? Sí, sí Con 1 de combustible, sí Hombre, he sobrado, tío Qué negativo eres Se ha tragado 13 ese rato, tío En hacer Ya está Pero bueno, esto es 12 Pero si no se puede guiar una puta chorrada No sé a mí para qué quiero eso No puede ser Una caja Con unos guantes y tres de chataga No vale la chataga Hostia, una caja psicópata Hostia He escuchado a alguien Me han salido cosillas Es un tieso Vale Me ha salido Mira que lo voy a romper Vaya, vamos a ir A quitar la recicladora Me ha salido un casco de heavy De esto De que no puedes andar Esto es de ti el último Aquí hay alguien picando Ahora no me da esto Meta Lo sabía Ah, pero me ha dado una chapa Qué un loco Qué un loco Qué un loco Gracias, hombre Que estoy No me ha visto No me ha visto Ya está Ya tengo para el De hecho voy a hacer el codeló Ya del tirón Lo carasteo Vamos Por aquí no He roto el caco Hostia Pues sí Sí que son locos Ya veo Ya Y otro está flanqueando Por el ladillo Y eso Que vaya A mí me ha matado A mí me ha matado también Me está disparando Y me está dando poca Sin ese rafago No, a mí no me ha dado ninguna O sea, ahora sí Ahora me ha puesto A dos de vida estoy Con el codeló que he hecho Me encanta este juego Y ahora salió para otra gente Pero me voy a morir ¡Ah, no! Ay, que sobrevivo Espérate, espérate Espérate Esto es una venda Esto es una venda Estoy bebiendo agua Como un cabrón Hostia, claro Está en mi cuerpo Está en mi cuerpo Estoy sangrando, tío Es que era más de uno Se va, se va Bueno, uno se pira Creo que es el revólver Está matando como Se están matando Ya sobrevivo Yo lo único que tengo que hacer Es quedarme aquí un momentillo Hasta que se me pase el sangrado Y cruzar los dedos Porque no me esté siguiendo nadie Otra venda si puede No tengo, no tengo tela Ojalá Pero vaya que con la garrafa esta Cien de vida me pongo Lo que pasa que Tengo el codeló Cinco tuberías Diecinueve de chatarri Es que esto es ahora mismo de la vida Sí, sí ¿Qué coño? Me ha matado El que me mató La primera vez que aparecí Que tenía nueve de chatarra Sí Me ha matado a este Joder puta, eh Está lejos Te está siguiendo por el servidor, eh Una cosa Ya está Dieciocho de vida Pero Cien proyectado Pero no veo el huertón Que voy a dar para ir para allá ¿Sabes? Porque estoy todo cagado No cago a falta A ver si me curo Me quedo más tranquilo Y hago unas vendas ahora Que ahí está el aquí Estoy dando el rodeo del siglo Nada Nada que haga falta Me salió pitando Para el lado contrario Para lo que tenía Vaya Yo al tío no lo he visto De hecho Es que ni he mirado atrás Y me he ido corriendo Con el pánico Hombre Hombre Un codelog No es un horno Pero es un principio De calidad de vida No está aquí Aquí ahora mismo Encerrado Pues hazte una Una puerta Ya que estás ahí Y ahora ponemos la de fuera Ya con el codelog Perfecto Aquí hay un montón de tela Psicopatas no hay Yo sé que es la casi novedad Eres tú Eres tú A lo más está metido En el triángulo Y me dan poca hora O yo que sé Esa era la de siempre ¿No? Me he inventado Sí, sí, sí Pues sí señores Estamos en uno De los servidores Más poblados Siempre hay un montonazo De gente Para entrar Unas colas Colas de gente Cuidado ¿Me entendéis o no? Kiwi Kiwi Bueno Ya me entendéis Mucha gente Un servidor petao Pero el wipe No ha estado mal del todo No ha estado mal del todo Además hemos jugado unos cuantos Ya lo veréis los siguientes días Ya sabéis Si os gustan estos vídeos Y queréis más Like, comentarios Bla, bla, bla Que ya sabéis Que a mí eso me da la vidilla Y nada Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye No ha estado mal del todo 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 No ha estado mal del todo